Según el primer ministro de Israel, acaba de empezar la segunda etapa de una guerra larga enfocada en el norte de Gaza, que las fuerzas de defensa de Israel llaman el centro de gravedad de Hamas. Analicemos la estrategia de las fuerzas terrestres israelíes allí. Están distribuidos en tres áreas. Y el Instituto para el Estudio de la Guerra confirmó que el ejército israelí está desalojando las zonas marcadas en rosa en el mapa. Y estas son todas las ubicaciones en las que Sky News ha confirmado de manera independiente el despliegue de fuerzas israelíes. Principalmente aquí en el extremo noroeste de la franja, cerca del mar. Durante el fin de semana, las fuerzas de defensa de Israel compartieron estas imágenes de tanques avanzando por la valla perimetral fronteriza entre Israel y el norte de Gaza por terrenos arenosos. Y afirman que hay equipos de fuerzas acorazadas, de ingeniería e infantería operando allí. También ha habido más actividad en la ciudad de Beit Hanun, en el norte de la franja de Gaza, una zona ya arrasada por los bombardeos aéreos. El ejército de Israel publicó imágenes de tropas y tanques avanzando entre las ruinas. Y Hamas difundió imágenes de supuestos ataques a vehículos militares israelíes en el norte, cerca del cruce fronterizo de Erez. Pero no se concentran solo en el norte. Esta es la carretera Salah al-Din, una de las rutas principales que conecta el norte de Gaza con el sur de la franja. Y es por este camino que cientos de miles de civiles han viajado con la esperanza de escapar del conflicto. El lunes se difundió este video de un tanque israelí disparando a un auto en esta carretera. Y según nuestras fuentes, el video se filmó al sur de Gaza, cerca de la supuesta zona de incursión terrestre de las fuerzas israelíes. Ahora, también sabemos que esta carretera está cerrada, lo que dificultará aún más la huida de los civiles. La actividad terrestre hasta ahora parece estar contenida en el norte. Pero se prevé que las tropas israelíes avancen hacia el sur y dentro de la ciudad de Gaza, con refuerzos de apoyo de artillería y aéreo en camino. Sin mencionar el constante bombardeo desde el aire. El último ataque fue en el campamento de refugiados de Jabalía y dejó muchísimas muertes.